buen día gente mi nombre es martín continuamos con el capítulo 70 del curso de elixir si en esta ocasión nos toca hablar sobre librerías de testing como mocs sí ahora vamos a explicar curso elixir geolocate bien que es mocs bueno para eso lo primero que vamos a hacer vamos a abrir nuestros test sí y vemos que nosotros tenemos dos tipos de pruebas y la prueba local por ejemplo o la prueba unitaria que lo que hace es probar simplemente el comportamiento de una función cada función individual debería de tener o cada módulo individual debería de tener pruebas unitarias y que prueban sus funciones si cada una de las funciones van probadas a través de pruebas unitarias y estas pruebas son las más importantes en cualquier sistema si son la base de probar la lógica de nuestro negocio en este caso por ejemplo estamos viendo que nosotros estamos probando si una dirección ip es válida o no sí qué es lo que hace toma una dirección ip ejecuta la lógica dentro de la función y acá la comprueba si nosotros eso ya lo sabemos después tenemos las pruebas de integración como ésta por ejemplo esta prueba vamos a ahorrarla porque está de más y confunde sí después tenemos las pruebas de integración que lo que hace simplemente ejecuta una prueba si ejecuta una función perdón sí y ven cómo se integran todos los datos si cada componente del sistema como se integra junto como colaboran juntos si esas son las pruebas de integración bien eso lo habíamos explicado un poquitito hoy quiero profundizar un poquito en eso vemos que en este caso llamamos a la función lo que sí y esta función está escribiendo en el sistema de archivos luego está cargando ese archivo que escribió y simplemente está comprobando que la cantidad de datos sea 2 sí qué hace esta función bueno está interactuando con el sistema archivo por eso es una prueba de integración si estamos verificando cómo se integran todas las funcionalidades de nuestro sistema juntos todos los componentes de nuestro sistema estamos viendo cómo colaboran juntos si es lo que estamos probando dentro de las pruebas de integración existe un concepto que es el concepto de los dobles de pruebas sí porque muchas veces nosotros tenemos funciones sí que es una única función que ejecuta una parte de mi código si es una parte lógica pero necesita interactuar con el sistema de archivos como en este caso o necesita interactuar con la api rest o necesita interactuar con una base de datos etcétera como interactúa con el sistema si esas pruebas ya dejan de ser pruebas unitarias sí para que una prueba se considere unitaria no tiene que interactuar directamente con el sistema si simplemente tiene que ejercitar tiene que probar la lógica de mi aplicación sí como validar una dirección ip en este caso ahora si yo requiero ejecutar cosas del sistema como acceder a una base de datos como hacer una llamada a un api rest o algo por el estilo como lo puedo hacer dentro de la prueba unitaria acá es donde entran librerías como mocks si vamos primero que nada a definir vamos a hacer un describe acá describe y vamos a crear un nuevo entorno de prueba en este caso que va a ser va a probar la función geo lo que hay punto lo que hay y punto lo que hay barra uno se acuerdan ustedes saben que esta función se llama a una api y vamos a verlo acá geo lo que hay lib si con lo que hay y en este caso lo que hay lo que está bien vamos a probar esto la función lo que hay que en este caso vemos que hace un client punto que está si ustedes recordarán que client nosotros habíamos generado un behavior y para poder usar client y cargarlo de modo dinámico a través de nuestra configuración por eso lo estamos cargando acá a través de la variable de entorno cuál es ese vigenio vamos a verlo acá geo lo que hay geo lo que hay behaviors el behavior es simplemente client sí que lo único que hace tiene un callback sin que se llama que está bien la implementación de este cliente simplemente poison sí que vemos que usa el cliente anterior si implementando la única función que que definimos el único callback que es get con un argumento que básicamente la dirección ip sí perfecto qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora vamos a escribir un test en este caso que diga que la ip me debe de retornar un diccionario por ejemplo dada una dirección ip me debe retornar un diccionario perfecto perfecto como probaría eso bueno esto es muy simple yo sé que mis queries a ver si lo puedo mostrar acá en un segundo vamos a hacer y ex menos ese mix vamos a hacer mix de punto que se ve que se me ha borrado las dependencias y nuevamente vamos a correr el sistema sí perfecto vamos a llamar a ver que me devuelve la función real no sin estar simulada sin usar el doble de prueba vamos a llamar a que lo que hay punto lo que hay punto lo que hay uno y vamos a pasarle no sé una ip que sea 123 punto 11 punto 11 punto 119 punto 48 bien a ver qué nos da esto uy bueno una dirección de china nos dio si supongo que será china esto no sé pero bueno supongo que será eso bien vamos a poner acá geodata así ya la guardamos por las dudas sí y va a ser esta dirección ip de china bien bueno entonces qué es lo que yo tengo que validar si vamos a esconder esto simplemente que al llamar a la función geo lo que hay punto lo que hay punto lo que hay con la dirección ip a ver cuál era la ip en este caso 123 111 119 48 bien 123 punto 11 punto 119 punto 48 eso es lo que vamos a validar que cuando llamamos a esta dirección ip me va a retornar este diccionario si simplemente eso es lo que tenemos que probar pero pero lo tenemos que probar sin hacer la llamada al api rest ahí es donde entra mox la librería mox bien vamos a instalar primero que nada esta librería primero vamos a comentar un poquito de esto sí para que no nos esté hinchando no miento primero vamos a ejecutar esta prueba sí tenemos los datos acá y yo voy a decir en este caso voy a hacer un pattern matching sí donde diga que la ciudad va a ser igual city bien básicamente acá estoy obteniendo la ciudad que es chinguan y acá simplemente vamos a hacer un acert donde city sea igual a chiguan mi chino no es bueno verdad esto de hecho vean que no lo estamos necesitando en este caso si no lo estamos probando para nada vamos a ver si se ejecuta el test en este caso vamos a poner mix test punto watch bien esto es una prueba una llamada común y el test falla pasa sí pero vean cuánto tardó en ejecutarse 0,6 segundos es rápido es muy rápido y eso que está haciendo una llamada a una pierre es real sí pero nosotros ahora al simular la debería de ser un poquito más lento y bueno como lo simulamos como arrancamos con esto de la simulación con los dobles de prueba como empezamos con esto lo primero que tenemos que hacer es instalar la librería si para instalar la librería la librería se llama hacemos mix ex punto search y se llama mox si es ex punto search bien acá tenemos la librería me dice mox y contratos explícitos para el ixir perfecto la versión 1.0.0 bien vamos a abrir en este caso geolocate mix punto x s y vamos a instalar esa librería primero que nada vamos a ver una coma esto vamos a decir mira quiere instalar la librería mox la versión era 1.0.0 y acá vamos a darle unas opciones para que solamente se ejecute en un entorno de pruebas si yo no quiero que esto se ejecute en entorno de desarrollo o en entorno de producción solamente en una librería en un entorno de pruebas y cuando mi variable de entorno mix m es igual a test si antes con minúscula ahí quiero que se ejecute eso lo hago con only en este caso test bien se entiende vamos a hacer a bajar la librería en este caso mix de punto let y ahora la vamos a configurar pensemos un poquito como levantó su el entorno si como configuro los entornos a través de que bueno yo normalmente la mayoría lo hacemos a través de la configuración si recuerdan ustedes que nosotros estamos estableciendo para la aplicación gel ok la variable de entorno http client si con poison client en este caso si ahora yo lo que tengo que hacer acá simplemente es decir mira sabes que vamos a hacer nosotros en este caso yo voy a decir primero que nada mix punto config ya quedó deprecado por lo cual simplemente importamos el mundo confín sí y acá vamos a decir import confín simplemente vamos a llamar a una función que se llama confín y un bajo en bien y le vamos a concatenar el punto x s que es lo que hace esto bueno si las variables de entorno en este caso mix m es igual a test me va a cargar un archivo que se llama config perdón se va a llamar test punto x s si esa variable entorno es igual a a de si me vas a cargar a crear un archivo a cargar perdón un archivo que se llama de punto x s vamos a hacer todos estos archivos ahora si vamos a confín vemos que tenemos uno solo si en este caso vamos a hacer touch no vamos a copiarlo cp config punto x s de punto x s y test punto x s si veo que simplemente copiamos los archivos con otro nombre y si en este caso vemos lo que tenemos en el directorio tenemos tres archivos que son iguales son exactamente iguales bien vamos a cargar acá veo lo que confí test punto x s y que es lo que voy a decirte mira cuando estés en el entorno de testing quiero que me cargues un módulo que yo ahora me voy a sacar de la manga que se va a llamar hoy son client mok sí puede ser el nombre que sea normalmente se le puede se le suele llamar así sí y borro simplemente este import con fin bien lo mismo voy a hacer acá lo vamos a guardar lo mismo voy a hacer acá para de para el entorno de de borro import con fin porque ya es sino una importación circular sí y dejo las cosas como están bien para el entorno de desarrollo cargo el módulo real con la implementación real que es hoy son clientes bien perfecto ya tenemos esto puede salir perfecto bueno qué es lo que nos toca hacer ahora en este momento bueno simplemente tenemos que empezar a configurar mobs si para eso vamos a nuestra carpeta de pruebas y vamos al gélter sin test gélter y yo no te voy a decir mira lo que vamos a hacer acá es primero que nada vamos a definir un moco bien que es el que nosotros acabamos de implementar en nuestro entorno de pruebas que como se llamaba hoy son client moco bien basado en que vi javier tiene que funcionar este moco a bueno en client y javier verdad así va a funcionar qué es lo que vamos a hacer ahora bueno simplemente vamos a reescribir la prueba así que nosotros estábamos la que acabamos de hacer si vamos a reescribir esta prueba bien qué es lo que vamos a hacer para no hacer la llamada real si lo primero vamos a importar mobs si vamos a hacer un import de mobs que es la librería bien ahora sí para no hacer la llamada real tenemos que sobre escribir en memoria cuando estamos en el entorno de pruebas a la función que barra uno si eso lo vamos a hacer simplemente con la función expect 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 es una función de mobs si entonces vamos a decir poison poison client moco cuando llame a la función get y fíjense que acá no le pongo que barra uno si simplemente le pongo que digo vas a ejecutar una función ip una función que va a tomar un parámetro ip sí que en este caso la realidad es que no le voy a dar mucha importancia por eso le pongo con guión bajo sí y lo que quiero que me retorne es es todo esto bien quiero que me retorne todo este diccionario te medirán pero qué chiste tiene lo estás retornando en crudo no estás probando nada no no si estoy probando que básicamente esta función si espera a ver esta función se asegura que me retorne un diccionario bien cuando llama esta dirección ip por eso copie los valores de la llamada real si se entiende es un simulacro simplemente si yo ahora ejecuta esta función esto va a funcionar perfectamente porque ya no hay más nada que hacerle básicamente si ya está escrita se entiende la diferencia que yo acabo de reescribir basado en el behavior si en el vice vio client behavior si acabo de reescribir el módulo que implementa por debajo la función lo que está bien vamos a ver esto vamos a hacer un mix test en este caso va a ser la llamada real a la bien no puedo definir que lo que confí un segundo con fin con fin punto x s ah perdón el problema que yo puse dentro de un módulo y esto ya no debería de ser un módulo si es tampoco debe de ser un módulo verdad vamos a mostrarlo bien para que se entienda yo acá estoy básicamente cargando esta misma configuración para distintos entornos cuando es de prueba si primero se va a leer el archivo conflict punto x s real que va a tener esta configuración y esta ejecución es básicamente condicional según la variable entorno como esté configurada si está configurada en de punto x s va a cargar la configuración desde punto x s acá abajo si si está con test va a cargar la configuración acá abajo pero siempre dentro del mismo módulo se entiende eso es lo que me estaba fallando es como en cascada es como en css básicamente sí bueno ahora sí vamos a ejecutar acá abajo mix test nosotros ahora estamos en el entorno de de si o sea la llamada al api es real bien y la prueba falló vean lo que me está diciendo acá ya son punto de code bien si yo mal no me acuerdo vamos a geolocate live geolocate lo que hay el punto ex cuando yo llamo la función lo que vean que acá estoy haciendo un decode porque porque client punto que me lo devuelve en formato json sí y yo con decoder punto de code lo estaba transformando en un diccionario bien por lo cual para que sea válida esta prueba yo simplemente debería de codificar esto si se entiende ya de este modo sería válida la prueba bien perfecto y es válida vean que tardó 0,3 segundos quizás haciendo un caché de la petición elixir muchas veces hace esas cosas por debajo y no lo informan ojo ahí también pero vamos a ver si nosotros ejecutamos esto en un entorno de texto si de prueba y volvemos a ejecutar mixtes bien vemos que aunque no es mucho es un segundo menos que ha tardado sí pero ya esta vez la prueba no depende siquiera de hacer una llamada real al api rest sí porque porque la acabamos de sobre escribir ese comportamiento bien espero que se esté entendiendo esto ahora bien como yo solamente estoy probando la ciudad acá todos estos datos están de más si yo todos estos datos los puedo borrar tranquilamente y esta prueba me tiene que pasar sin ningún problema perfecto y si yo acá le pongo por ejemplo la x en minúscula esta prueba pasa o no pasa vemos que falla sí con que nos sirve esto para que nos sirve bueno nos aseguramos que la prueba realmente está pasando sí que realmente funciona bien y que la lógica de mí que la lógica estoy probando en este caso la función lo que está está correcta sí sin la necesidad de tener que estar atado a una llamada a una en ponche a un api rest si yo ahora ya no estoy interactuando directamente con el sistema no estoy haciendo llamadas a apis no estoy llamando a nada de base de datos ni nada simplemente una prueba de memoria elixir me permite justamente utilizando los behaviors y por eso encaramos el curso explicando behaviors en un primer paso cambiar los módulos de memoria si elixir me deja hacer eso bien ahora hay una cosita más cuando trabajamos con mox que siempre siempre deberíamos tener en cuenta y es usar la función setup en este caso por ejemplo cuando usamos mox tendríamos que darle una función que se llama verify on exit que hace esta función bueno simplemente simplemente se asegura que el mox si en este caso nuestro mox que acabamos de crear fue llamado por lo menos una vez si simplemente se asegura eso se entiende porque es importante porque yo acá tengo la lógica el resultado que estoy esperando bien cuando nosotros empezamos a trabajar con entornos hay veces que se nos mezclan y no sabemos si estamos trabajando con una prueba en un entorno de desarrollo o en un entorno de test bueno con esto si nos estamos asegurando que estemos en un entorno de test gente por ahora los dejo nos vemos mañana les agradezco por haber visto el vídeo hasta luego y e y y Gracias por ver el video.